Con una serie de actividades, la Asociación de Profesionales en Psicología de Pérez Celedón quiso hacer un llamado a la población y hablar sobre los suicidios de una manera diferente. La agrupación llevó a cabo la actividad denominada Abrazando la Vida y se concretó en Plaza Monte General. Hubo una serie de actividades recreativas donde podrían disfrutar tanto los pequeños como los adultos. Somos una comisión de la Asociación en Prevención del Suicidio, somos varias psicólogas uniendo esfuerzos para acabar con este flagelo, al menos disminuir los índices que hay en Pérez Celedón. Entonces hoy vamos a estar aquí todo el día inyectando positivismo, energía, motivación, tenemos actividades de estimulación temprana para los chiquitines, bailes para adultos mayores, pintar caritas, inflables, vamos a tener grupos musicales, pintar mandalas, muchas actividades dirigidas a todos. Tenemos marco de fotos para que aprovechar la tecnología y el que quiera pasar a tomarse selfies lo haga con el logo de Abrazando la Vida que se llama la campaña. Pero en un tema tan delicado como es el suicidio, ¿por qué hacer actividades recreativas? Esto lo explica la psicóloga. Porque si nos enfocamos solo en la parte informativa, no inyectamos de energía a la gente, entonces demostrarle que habemos muchas personas interesadas en que el cantón crezca, en que el cantón se beneficie sin nosotras lucrar. Entonces, aquí hay un montón de gente que nos está ayudando, un montón de patrocinadores interesados en acabar con esto, en que el cantón se llene de energía, entonces las actividades están en pro de eso, de decirle a la gente, mira, no importa lo que estés pasando, hay personas que nos preocupamos, habemos personas que estamos ahí que pueden contar con nosotros, que no se necesita dinero porque cuando es una emergencia y una situación como tener ganas de morir y ganas de matarse y acabar con la vida, es una emergencia y no se ocupa pagar para ser atendido, entonces que habemos un grupo de profesionales que estamos ahí y pueden contar con nosotros. Los asistentes reconocen que el tema del suicidio es muy delicado y que es importante hablar del asunto. Me parece excelente, ya que es una gran invitación porque ellos aprenden mucho, están en una edad en donde todo lo captan, todo lo quieren tocar, donde son muy inteligentes, todo lo absorben, entonces me parece excelente que vengan a disfrutar y aprender un rato con personas que son profesionales en esta materia. Y es que el tema del suicidio es delicado. Sí, claro que sí, ahora es muy delicado por el bullying, por muchas otras circunstancias, es muy importante que a ellos se les apoye desde niños, que se les dé este apoyo tan grande y que se les enseñe acerca de estos temas desde pequeños. Todos ellos colaboran con las actividades, abrazando la vida. Tienen que pensar muy bien lo que van a hacer porque ellos saben que tienen que dar cuenta de Dios de las cosas y no es posible que eso se haga. Es muy lamentable que se presenten tantos suicidios. Claro, es muy seria la cosa. Tienen que reflexionar un poquito más con ese tipo de actividades. Hay cosas que uno tiene que pensar muy bien lo que van a hacer, pero hay muchos que ni lo piensan para hacer esas cosas. En la Asociación de Profesionales en Psicología esperan que con este tipo de actividades se haga un llamado a la población.